Si te adivinan caminar Pensado de no ver el mar y de expirar aire viciado Parece que la gran ciudad te está intentando destruir Y te amenaza en cada esquina Y que este mundo de hormigón, de ruido, asfalto y poroción De golpe se te viene encima Al contemplarte creo ver Ave de mar en tierra adentro Que quiere a la costa volver No buscando su momento No te consigues habituar A esta manera de vivir Y ya te va de la llorar Estás pensando en regresar Para la tierra trabajar Y esto mantiene tu esperanza Te digo Es lo que haces tú aquí Una gaviota y más Es lo que haces tú aquí Una gaviota y más Añoras poder ver salir El sol desde la marquesina Con tus vertulias y cafés Del parque Santa Catalina O ir a la playa a comprar Lo que se acaba de pescar De madrugada en Lanzarote Recuerdas tus noches Recuerdas tus noches palmeras Mezclando amor con habanés Con vino y con marques hotel ¿Qué es lo que haces tú aquí? ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota y más Una gaviota y más Una gaviota y más Una gaviota y más Es un pelo sin latra ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota y más Y ahora vuela, vuela Linda gaviota vuela allá ¿Qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid? Vamos pa' la tierra, yo no hay mucho por hacer, no hay fe ¿Qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid? Una gaviota en Madrid 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 ¿Qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid? ¿Qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid? ¿Qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid?